Buenos días compañeros, buenos días profesor. El día de hoy a mi grupo le ha tocado exponer el tema de dilución mineral del curso de evaluación de minas con el docente Jaime Mayor Barrojas. Los integrantes de este grupo son Puerta Portugués Josep Antonio y mi compañero Olivares Celera Jochenberto. Primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre este tema que es la dilución. Todo proyecto minero que se desarrolla siempre tiene fases de producción y existe una variedad de incertidumbres en este proceso que pueden afectar los diseños y el valor económico. Un parámetro muy importante que es tomado en cuenta es el factor de la dilución. Se deben diferenciar también los recursos in situ y los recuperables. La definición precisa de mineral recuperable varía en general sobre la mineralización que puede recuperarse y procesarse mediante la minería. Cualquier evaluación de recursos para que se convierta en una evaluación económica tiene que ser recuperable y por tanto debe incluir cierta dilución y pérdida de minerales. Ahora vamos a responder la pregunta que es la dilución. La dilución tiene varias definiciones dependiendo del tipo de dilución que nos toca entender. Frecuentemente se le define como el tonelaje del material extraído que está por debajo de la ley de corte. Este tonelaje puede ser desmonte o también puede ser mineral de muy baja ley que no alcanza la ley del corte. Otra definición también es la reducción en la ley por cantidad de material por debajo de la ley mínima de corte o también material estéril que se mezcla con material económico. En realidad la dilución no significa solamente bajar la ley de un mineral, sino es elevar también en muchos casos ya que el envío de una tonelada estéril a la planta es más costoso que el envío de una mineral que es económico. Bueno, aquí en esta imagen tenemos el ejemplo de una dilución y donde vemos el mineral, el abeto. Aquí un ejemplo de qué es la dilución minera, donde vemos el ancho de la beta, donde hay una caja techo y una caja piso, donde tenemos el ancho de la labor y el ancho de la beta, como AG y AD el ancho de la labor. Otra pregunta sería, ¿dónde ocurre la dilución? La dilución ocurre cuando se emplea un determinado método dominado o cuando se hace una sobrerratura, ¿no? Por ejemplo, vemos cómo ocurre la dilución cuando se emplea el método dominado Block Kevin. En este caso, la dilución estará en función al tipo de roca que vamos a minar, el tipo de mineral y el método de sostenimiento empleado. Ahora, ¿cómo obtenemos la dilución? En el muestreo de tipo de tajos o tajos abiertos, por realidad siempre se mide la longitud del canal que representa el ancho de la estructura y al mismo tiempo se mide el ancho de la labor. Más adelante voy a explicar cómo se calcula la dilución y ahí se va a entender mejor. La diferencia entre ambos viene a ser una dilución incurrida durante el momento de la explotación, ¿no? O sea, una medición constante cada mes o mensualmente. De aquí se pueden asumir varios valores como la dilución mínima, la cual se utiliza para un control de calidad, y también en los cálculos de los inventarios de los minerales. Aquí vemos un ejemplo de cómo se hacen los cubos para la explotación minera. También una definición muy importante es el ancho de minado, ¿no? ¿Qué se considera el ancho de minado? Pues durante la explotación de una estructura mineralizada, de acuerdo a qué tipo de método de explotación vamos a usar, además del equipo que se usa, se incurre en una dilución que se tiene un ancho de minado, ¿no? También hay un ejemplo, ¿no? Que es el ancho mínimo de minado, ¿no? Y que es el mínimo ancho que permite a una persona hacer o accionarmente la explotación, ¿no? Poder explotar la beta. Aquí vemos otra vez un ejemplo donde vemos las partes donde hay dilución, o donde se genera dilución, la beta y la marca de geología, ¿no? O sea, que nosotros lo ponemos para explotar. Ahora hablaremos de los tipos de dilución. Estos tipos aparecen... Son varios tipos de dilución que existen. Aquí vamos a explicar algunos cuantos, ya que la mayoría son casi lo mismo y tienen sinónimos. Tenemos lo que es la dilución de producción, que este ocurre cuando se empieza el mismo proceso minero, ¿no? Algunas fuentes de este tipo de dilución lo podemos identificar como, aquí he hecho tres ejemplos, donde hay en operaciones con hundimiento, cuando la roca estéril se desprende y llega a diluir en mineral, ¿no? Abajo vemos el ejemplo donde la roca... Tenemos el mineral y un contacto con roca estéril, y cuando extraemos el mineral, el contacto o las paredes se empiezan a desmoronar y se combina con el mineral que estamos extrayendo. El otro caso sería cuando en operaciones con relleno, el material que se utiliza para sostener se mezcla con el mineral troqueado, ¿no? Aquí vemos el material de relleno que usamos para sostener la labor. Aquí tenemos el mineral y tenemos el mineral que está fragmentado, ¿no? Entonces, en este momento, cuando se sostiene, se mezcla el mineral que tenemos utilizado o el mineral troceado que está fragmentado con el material de relleno. El otro caso también es otro que trata sobre la dilución y es debido a los contactos que son irregulares entre el material estéril y el mineral que vamos a extraernos. En este ejemplo tenemos un filón de mineral que tiene el contacto con una roca estéril y vemos que el ancho del trabajo o de la labor está chocando de forma irregular con un contacto con el mineral, ¿no? Y eso hace que se combine y exista dilución. Ahora vamos a hablar sobre la dilución estructural. Bueno, esta dilución está muy relacionada con la disposición del mineral o el or y las estructuras que lo conforman, ¿no? Pueden ser fallas, fracturas. Aquí hemos puesto dos ejemplos donde existe primero la exhibición que se encuentra en los porfidos de cobre y por esta acción empieza a penetrar agua subterránea bajando, ¿no? Haciendo lo que es la dilución. También tenemos dentro de las formaciones con potencial mineral no toda la secuencia tiene mineral sino también existen intervalos que son llamados estériles donde no hay mineralización por lo que no se puede hacer una extracción selectiva, ¿no? Por ejemplo, sería aquí en esta imagen donde vemos que solo hay minerales en algunas ciertas partes y el además es roca estéril, ¿no? Tenemos la dilución que es la dilución planeada que es la mezcla de materiales que se genera durante la zonificación de zonificaciones minerales y pozos, ¿no? O la formación de bloques minerales. Los factores que intervienen son la morfología de la amenización la calidad del muestreo que hemos hecho la ley de corte un control de calidad el diseño de zonificación y la configuración de los modelos de bloques que tenemos aquí, ¿no? Esto se explicará más a detalle en mi compañero lo voy a explicar. Luego tenemos la dilución que es no planeada que es una mezcla de materiales que se genera mientras se extrae mineral ya sea por los métodos de tronadura o por la extracción y transporte, ¿no? Los factores que influyen en la dilución no planeada son la morfología a través de mineral la calidad del macizo rocoso la dimensión de los equipos que vamos a utilizar para extraer mineral y el desplazamiento por las tronaduras. También tenemos lo que es la dilución interna y la dilución externa. La dilución interna es aquella que puede ser separada por su tamaño que no puede ser separada por su tamaño y hay una relación entre el método minero y los equipos, ¿no? En este sentido hay una relación entre el tamaño de bloque y la dilución interna de bloque, ¿no? Aquí tenemos el cuerpo la dilución interna y la dilución externa que, bueno, voy a explicar más adelante y el bloque de que vamos de mineral, ¿no? Ahora, en cuanto a la dilución externa esta también es no planeada, ¿no? Y es el material no deseado que se procesa junto al mineral que tenemos aquí. Aquí tenemos otro bloque Aquí tenemos este es nuestro bloque mineral esta es la zona mineralizada o el mineral, ¿sí? Aquí tenemos la dilución planeada pero también tenemos la dilución no planeada que llega a ser parte del bloque que se desprende en las paredes, ¿no? Por inestabilidad. Ahora vamos a hablar de las fuentes de dilución Tenemos la fuente primaria y la fuente secundaria En cuanto a la fuente primaria es producto de la minería o del método a explorar Generalmente se considera para despósitos angostos y para... y que usaremos para realizar la labor minera, ¿no? Aquí vemos un ejemplo, ¿no? La dilución primaria es la parte de aquí En cuanto a la dilución secundaria es por la inestabilidad de las paredes Si bien esta es la dilución primaria la dilución secundaria sería la parte que hemos que hemos proyectado pero que por inestabilidad de paredes empieza a caer dentro de nuestro mineral Ahora hablaremos sobre la sobre dilución Esta es una... se considera una dilución adicional a la dilución mínima que hemos proyectado al explorar una estructura mineralizada Bueno, esto sucede cuando no existen límites de mineralización marcados o definidos como ejemplo que acá tenemos los límites marcados Y en otros casos también puede ocurrir por las cajas de logueo se encuentran muy fracturadas y alteradas, ¿no? Y uno siempre intenta evitar que exista una sobre dilución Por eso existe un control muy estricto para que... para que este proceso no ocurra Ahora sí hablaremos sobre el cálculo de la dilución mineral Aquí tenemos su fórmula Aquí tenemos una imagen Aquí tenemos los anchos, ¿no? Y los anchos de la labor El ancho 1, ancho 2, ancho 3 Que se lo considera en promedio de estos 3 el ancho de la labor La potencia del or o del mineral o de estructura mineralizada y la altura de corte, ¿no? Ahora, ¿cuál es la fórmula? El porcentaje de dilución es el ancho de la labor que tenemos aquí que hemos hallado con promedio menos la potencia del or o la potencia de la mineralización entre la potencia del or Esto sería ya el porcentaje de dilución Ahora, la ley diluida es la ley sin diluir entre 1 más la dilución Esta sería la ley diluida Ahora, bueno Como dato también hay que tener en cuenta que el aumento del porcentaje de dilución puede generar pérdidas y esto sucede porque hay un incremento en el costo de transporte del mineral y si se aumenta ese mineral adicional o sea un desmonte produce una produce un mayor costo para el sostenimiento de las áreas abiertas ya que existe sobre rotura y genera estabilidad en las labores, ¿no? O sea, mientras más desmonte lleno de una labor que tenemos en una pared al momento de quitar mucho se va a seguir desprendiendo y va a generar lo que es la dilución ¿no? Ahora vamos a hallar el cálculo de la ley real de explotación su fórmula es sencilla ¿no? Primero tenemos que hallar lo que es las toneladas diluidas que son las toneladas totales que tenemos entre las toneladas del mineral y de ahí con esto podemos hallar la ley real de explotación que sería la ley por recuperación entre las toneladas diluidas Bueno, ahora le doy el pase a mi compañero Bueno, continuando con los factores que afectan a la dilución en sí pueden ser debidos a métodos operativos de minado como vemos un sostenimiento inadecuado o sea un mal sostenimiento no es adecuado para este terreno en el que estamos trabajando puede ocasionar alguna falla ¿no? que haría que calle a una roca que está por debajo de la ley de corte y aumentaría la dilución eso puede ser un factor otro es el alto factor de potencia por ejemplo un mal diseño de voladura hará que se use más explosivo y como consecuencia habrá una sobre rotura que en consecuencia dará más dilución ¿verdad? Un otro es la definición inadecuada del método de perforación es importante pues que se debe usar un determinado método para cada determinado terreno además de que si seleccionamos mal un método de perforación se harán mayores costes y una sobre rotura también por ello lo mismo con la malla de perforación y con el método de minado o explotación inadecuado ¿no? siguiente ok seguimos también los errores topográficos es muy importante realizar un buen mapeo topográfico puesto que pueden ocasionar si se hace mal malas comunicaciones direcciones desviadas en las labores o hacer que se rompa el exceso de desmonte o mineral por debajo del botón también los taladros desviados pueden ocasionar un descontrol puesto que pueden producir unas roturas más allá del diseño que se ha planteado inicialmente también un lento ciclo de limpieza o una perforación desalineada que se sale de la dirección puede producir una sobre rotura y aumentar la dilución siguiente también las condiciones del terreno que puede ser suelo o roca también es muy importante puesto que tenemos rocas encajonantes de mala calidad se puede producir alguna caída de material o límites irregulares en los cuerpos mineralizados también hacen que se caigan material y aumente la dilución de nuestro mineral de alta ley o sea este material que tiene una ley por debajo de la ley de corte se mezcla con el el material de mayor ley y aumenta la dilución esto puede ser también por diaclasas y fallas o por el minado de vetas muy estrechas siguiente bueno acá tenemos un proceso un poco general de cómo se controla la dilución en las minas cada lo que hemos notado es que algunas veces las minas no siguen de manera exacta este proceso hacen sus propios procesos pero este es un proceso general que he encontrado y que es muy muy interesante ver cómo se inicia con un muestreo que se realiza tomas de muestra en todas las labores para posteriormente realizar el cálculo de la dilución se actualiza la topografía de los canales muestreados el levantamiento de la labor todo esto para luego procesarlo con un software y modelar la mina en sí también se ve bien la geología de mina con las diferentes áreas se interpreta luego se hace el or control que recibe las leyes controla la calidad el control de calidad con el QQC construye los sólidos de los minerales de las labores en el software y corre la estimación de las leyes marca el ore en los tajos controla la perforación y controla la dilución o sea esta área de or control es el que se encarga de la mayor parte del proceso de control de dilución también tenemos el área de la mina que es la perforación de voladura que ya es la que realiza la malla de perforación el explosivo de la voladura y es que el que realiza se realiza las labores de desquinche para evitar que caigan las muestras de bajo ley de corte luego se realiza ya el cálculo de la dilución que también la realiza el ore control y se marcan los pisos en los techos para tener un adecuado levantamiento de los tajos luego ya se hace el modelamiento ya con un software especializado como puede ser el MindSight y ya se calcula la dilución generalmente se hace mensualmente en cada labor que se haga siguiente bueno acá vemos un flujograma de un ore control de Hoshio en el que vemos en cada fila vemos un área que se encarga de una parte del control total de la dilución tenemos el área de geología de topografía de ore control de modelamiento de laboratorio planeamiento y de mina entonces por ejemplo el área de geología es el que toma las muestras en canales envía las muestras al laboratorio por ejemplo realiza el mapeo de los tajos y galerías los planos secciones controla los modelos en el MindSight luego se pasa al área de topografía que ya levanta los canales que se han tomado los muestreos y las labores todo esto se construye en planos se construyen los sólidos todo es para construir sólidos en el software y calcular la dilución y con esto se puede hacer la cubicación de la mina luego seguimos con el ore control que ya con las muestras que han sido analizadas en el laboratorio realiza el adecuado coaxe de las leyes construye los sólidos se encarga de las toneladas las leyes controla la operación controla la dilución el manejo de las canchas la alimentación de la tolva el reporte de leyes diarias y un reporte semanal también entonces el ore control es muy importante en este tema de la dilución luego tenemos el área de modelamiento que ya se encarga de todo lo que es el software el laboratorio que analiza la muestra y el planeamiento que ya realiza el plan semanal de minado y finalmente ya se pasa al área de minería que ya realiza lo que son las labores la perforación de voladura y extrae y acopia el mineral en sí siguiente bueno la dilución también está muy relacionada con qué método de minado elijamos para para explotar este mineral puesto que está muy ligada a la sobre excavación también es por ello que hay que saber escoger muy bien el método de explotación para tener una alta recuperación del mineral pero una baja dilución eso es lo que se busca y los principales factores que intervienen en este proceso son la profundidad de la mina la competencia de la roca el tipo de mineral y el soporte del terreno siguiente también como vamos a ver la dilución y la recuperación mineral están muy relacionadas puesto que generalmente una alta recuperación implica también la contaminación del mineral de alta ley desde las paredes que generalmente son de baja ley donde se contamina y aumenta la dilución entonces una alta recuperación mineral generalmente implica una alta dilución vamos a ver cada uno de los métodos de minado para ver cómo qué tanta dilución producen cada uno de estos y ver cuál es el más efectivo cuáles son sus ventajas y sus ventajas también por ejemplo el open stopping que es un método autosoportado presenta una mayor pérdida de mineral o sea una recuperación no tan alta puesto que un poco del mineral queda como pilares que sirven como apoyo ya que estos son métodos autosoportados y que no usan relleno y generalmente puede quedar entre un 20 y un 40% del mineral en estos pilares las ventajas es que tiene una alta productividad una baja dilución pero no es un método tan selectivo y tiene altas pérdidas en los pilares siguiente luego tenemos este método que es el shrinkage stopping que casi siempre se ha visto que produce una cierta dilución puesto que como se produce la rotura en las paredes de la beta durante la extracción o desprendimiento entonces aumenta la dilución si bien se puede recuperar entre un 85 y un 95% del mineral generalmente tiene diluciones de 5 a 25% excepto en algunas condiciones entonces las ventajas es que tiene bajo costo pero una baja productividad y se pierde un poco de mineral en los pilares siguiente en este caso el square set de stopping que es la malla cuadrada se puede obtener una alta recuperación con poca dilución o sea es uno de los mejores métodos minados pero sin embargo tiene muy alto costo o sea es un método muy selectivo con baja pérdida de mineral pero y baja dilución pero baja productividad y alto costo siguiente luego tenemos el block caving que ya en este caso generalmente tiene una alta recuperación pero también una alta dilución entonces la ventaja es que es altamente productivo tiene bajos costos pero es un método no tan selectivo con alta dilución y con altas pérdidas y también produce un hundimiento superficial siguiente luego tenemos el corte y relleno que ya es un método más selectivo baja dilución bajas pérdidas pero alto costo y el top slicing que tiene poca dilución y poca pérdida de mineral pero también tiene alto costo y baja productividad entonces es importante elegir bien el método de minado aparte de la geometría de la beta también tener en cuenta la dilución y recuperación mineral siguiente bueno este es un ejemplo de cálculo ¿no? de reserva mineral reservas diluidas totales y la ley diluida el ejemplo así que tenemos que el 80% del material es susceptible a ser extraído ya que queremos que se mantenga estable ¿no? generalmente no se extrae siempre el 100% entonces en este caso en este ejemplo se extrae el 80% para una reserva geológica de 10.000 toneladas métricas al 2,3% de cobre con un factor de extracción de un 80% y una dilución del 10% entonces la reserva mineral es como la calcularíamos tendríamos la reserva geológica que son 10.000 toneladas métricas por el 80% que es el factor de extracción entonces tendríamos 8.000 toneladas métricas al 2,3% de cobre y las reservas diluidas tendríamos que sumarle el 10% de la reserva geológica y tendríamos las reservas diluidas o reservas totales que son 8.800 para calcular la ley diluida tendríamos que tomar la reserva mineral que es 8.000 por su ley que es 2,3% sobre las reservas totales que son 8.800 y tendríamos 2,09% de cobre entonces de manera total nos quedaríamos solo con 8.800 toneladas al 2,09% de cobre ya tomando en cuenta la ilusión y siguiente bueno esta es la bibliografía que se ha usado y gracias gracias Gracias.